¡Manda ahora! ¡Manda ahora! ¡Arriba tres! ¡Arriba tres! ¡Vamos a más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tímulo mejor! ¡Pregue el abdomen! ¡Bravo! ¡Doy! ¡Frente! ¡Lado! ¡Frente! ¡Lado! ¡Frente! ¡Lado! ¡Frente! ¡Lado! ¡Seguido! ¡Liña vacadora Chucky! ¡Liña vaca, Signor! Dale una camba de ti ¡Liña vaca, Signor! Adiós огрiciadas ¡Liña vaca, Signor! ¡Fino! ¡Deste! ¡Dprecho a izquierda! izquierda derecha izquierda ¡Muy! ¡Cuatro! ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¡Muy! 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 ¡Niña matadora! ¡Muy! ¡Muy! ¡Niña! ¡Niña matadora! ¡Muy! ¡Cuatro máximo! ¡Mique! ¡Bravo! ¡Ya llegó! ¡Muy! ¡Frente! ¡Lado! ¡Frente! ¡Lado! ¡Frimulo!